familia no puedo aguantarme que vamos a hacer vamos a abrir sobre 20 más 84 y sobre de icono porque porque no me puedo aguantar estoy viendo por ahí mucho pack opening estoy viendo muchas cositas interesantes así que vamos a abrir el sobre de icono el sobre de 20 más 84 vamos a tener también por aquí más sobres voy a abrir primero el sobre de 20 más 84 hay eventos hay iconos nuevos y hay muchas medias altas por salir y le damos en 321 oro no dio un mbappé no bueno le van dos que me de 91 puede haber jugador de evento por detrás os lo recordé en el anterior vídeo y no me lo aplico yo mismo puede haber jugador de evento por detrás media 91 muy buena señal puede haber mucho jugador caro y detrás será el caso jugador de evento cross arnold vamos este jugador es un pepino no sé no creo que sea caro vamos a ver el tipo de precio que tiene no creo que sea caro porque creo que no es caro pues porque es un jugador que realmente no es una liga top entonces no será una liga top no creo que sea caro en medio 85 m vale es una basura absoluta ah bueno de la premier este equipo está en la primera al brentford tío me diría que era de segunda de la liga inglesa flipa bueno de revulsivo está bien precisión de falta para los córner y tal yo creo que es como un poco kent en el fifa 21 creo que era 99 de aceleración 99 de agilidad no sé para utilizarlo de revulsivo está bien vale 15k solamente yo creo que este jugador subirá vale 15k como a mover a mover como hay gente buscando si hay a la venta por 15k pero si hay gente está este jugador a la venta por 15k como hay gente bajando a 30 de 40 os lo aseguro que está 15k tío bueno vamos a ver el final del sobre solamente party repet muy bien tío muy bien solamente party repet lo voy a descartar y os aseguro que este tío está solamente a 15k a la venta de hechos hay un montón a la venta por 16 que lo voy a fichar porque este jugador va a subir me lo van a quitar todo bueno de igual este jugador va a subir tío es de premier no es una locura de cartas pero está muy bien de revulsivo voy a fichar unos cuantos era simplemente para que vierais que realmente pues está a la venta por 16 no sé por qué hay gente que lo está pujando tan caro la verdad no entiendo por qué hay gente que lo está buscando tan caro pero bueno vamos a lo que importa sobre de icono pero primero antes del icono vamos a abrir unos sobrecitos que tengo por aquí preparados mega sobre y tal sobre todo de media ya sabéis que me voy a hacer el otro icono se levanta esto me gusta francés mc cuando se levantan los focos y el francés hay cositas hay sustitución cuando se levanta y el francés cuando los focos tienen una pequeña motivación y en francés puede ser cualquier cosa hay un tramo de un segundo en el que huele a mbappé por ahí huele a mbappé además te puede dar un susto como en el anterior vídeo en él que me llevo un susto bastante guapo pensando que podía ser porque además era la misma posición y tal y bueno ficha de draft nada mal por cierto no puedo jugar el draft porque no encuentro rivales en la final no encuentro rivales en la final del draft impresionante no está bien el sobre no está nada mal no está nada mal vamos a meter esto por ahí no está nada mal en un mega sobre lo mega sobre siempre es un bonito sobre de jugadores único se levanta lo más probable que se levante siempre delantero media 83 zapata siempre zapata o muriel siempre zapata muriel por ahí vale ojo que puede tocar un mbappé también rojito por aquí bueno está marcado la zarri y nos vamos con el icono prontito esto sobre todo de medias ya sabéis que me voy a abrir el otro icono vale jugarte del aire que lo tengo el want to watch intransferible se me equivocado lo medio por ahí no se lo voy a mandar arriba tienes que no sé ni lo que estoy haciendo ahora mismo lo han mandado arriba el otro descartado no mirado precio ni nada más que nada por meter en sbc porque seguramente metan mejora dentro de muy poquito y pues bueno en vez de tener que fichar jugadores que los tengo por ahí vale pues el jugador 16 a la verdad que me parece de risa yo creo que será como el kent que es de un jugador que era muy bueno y para tomarle un poquito el pelo al rival ahí en plan super mega ágil rápido con mucha aceleración está muy bien la verdad está muy bien he fichado 3 que si me llegan a salir 8 fichos los 8 levanta el foco vale por lo menos transferible he fichado 3 porque me ha salido 3 pero realmente tenía que haber fichado más no sé si supiera mucho tardará en subir o no pero esa carta no es una carta de costar tampoco la verdad vale descartamos también por aquí no estoy mirando tampoco se me toca jugadores polacos y tal para el tema de venta porque los polacos tan caro y él es más repetido se acerca el momentito icono huele a brasil no sé si lo leo igual a brasil fui al medio 84 casi me equivoqué lo abro vale sobre oro premium y sobre oro jumbo premium vamos a abrir ese primero que un poquito más malo siempre que digo esto me toca algo bueno se levanta el foco español aquí ya nos quitan toda la ilusión buenos ramos medio 84 medio 84 ramos motiva siempre que te toque un sergio ramos motiva la verdad siempre que te toque un ramos motiva por lo que estaba diciendo la ficha de draft en la final no encuentro rival tío no hay rivales para jugar a finales de draft por lo guapo que está a jugar draft y los premios buenos que hay no encuentro rivales tío último sobre icono y icono se levanta bueno pensaba que podía ser de bruy un medio 84 transferible castells no está mal la verdad está bien además con el tema de las sbc y tal pues también están saliendo bastante rápido del club y me viene bien reponer un poquito dumfries y núñez vale portero o sea entrenador de liga rara me lo voy a guardar porque cuando pidan algo está bien mando transferible para venderlo después verde y morado parece el color del betis vale vamos a andarlo para arriba y vamos con el icono vamos con el icono pero además rápido sin texto sin escondite y sin nada del tirón y le damos en tres vamos con el ritual que no se olvide el ritual es importante huele a brasileño y nos vamos en 3 2 1 brasileño holanda no sé bueno señal portugués sd vamos el sedio coño jajaja joder atacar 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 no te creo tío se ve 91 no no que vale esta bestia parda tío yo sabía que hoy era un día bueno qué vale esta bestia parda tío dos millones no es el baby el 91 pero igualmente tiene más movilidad y más pases que a mí personalmente me gusta más que el baby lo que pasa que el baby pues más meta pero tío flipa con un icono aquí eusebio por la cara de free en un sbc que cuesta 200.000 moneditas eusebio clase tiro lejano regate rápido ya tengo jugador para todo el juego todo más de 80 solamente tiene menos de 80 fuerza y agresividad 5 de pierna mala muy importante en qué puestos tiene para jugar sd y dc vale y es portugués pues eusebio a la saca yo olía cositas por ahí yo olía cositas por ahí estoy motivado me entra en ganas de abrir hasta este sobre pero no lo voy a abrir por respeto me voy a llorar a mi cuarto con este eusebio y a gozármelo en el futchampión porque con la nueva táctica que os subí y este eusebio flipa alucina pepinillo